Es muy probable que gran parte de tu infancia se encuentre almacenado dentro de uno de estos En este vídeo te voy a enseñar cómo traspasar esto a tu computador Vamos con el tutorial Vas a necesitar una capturadora de vídeo La conectas a tu cámara con los cables RCA Y al computador por la entrada USB Otro elemento que vas a necesitar es una cámara que funcione Como la que estoy usando ahora para grabar este vídeo Instalas y abres el programa que viene con la capturadora Das play al vídeo desde tu cámara y presionas el botón de rec en el programa La grabación ocurre en tiempo real, así que puedes ir por un café o dar una vuelta Si el programa no reconoce tu cámara como me ocurrió a mí Ve a la configuración de vídeo y asegúrate de que está tu cámara seleccionada en el menú dispositivo de captura de vídeo Asegúrate también de que está seleccionada la casilla de almacenamiento de audio interno De lo contrario, tu vídeo no tendrá audio La calidad del vídeo no es óptima Esto es debido a que la velocidad de transferencia es muy baja Lo ideal sería utilizar un puerto i-Link si es que tu cámara tiene uno Lamentablemente, esta cámara no tiene malo Ahora también tu computador necesita una entrada i-Link También conocido como puerto IEE 1394 Bueno, ahí lo tienes Ahora puedes respaldar todos los momentos vergozosos de tu infancia Y compartirlos en internet con todo el mundo y para siempre Una vez teniendo todos los vídeos respaldados en tu computador Puedes utilizar las mismas cintas y grabar algún cortometraje estilizado utilizando cámaras antiguas Espero que este vídeo te haya servido Y nos vemos en un siguiente tutorial Adiós Adiós